Bueno, ande, ande y no tiramos No, ahí no No, ya se, pero esta... No, ahí no llegamos, hermano, no llegamos ni drogados No, yo no fui, fue el avance No, el rojo Creo uno ya No hay marcador, soy yo El azul El azul Pero en la brúpula de arriba no la había Puso el marcador, vamos a donde va el Pablo Tiró 74 personas se tiraron acá Uy, mirá Viste, ya está, del default perdido Bueno Me recontra-cagué buggeando Voy como a dos FPS No sé Tengo que tener muchas cosas, dame todo En el 345 y Norte, hay 2 o 3 Listo, me cayó Nah, es un pelotudo No, 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 bueno, no sé No me abro el tap No me abro el tap Sí, esa junto con ayer la de Se me cayó el arma Se me cayó la pistola Acá arriba hay una uzi Hay revólveres, todo Si quieren ver Uy, casi te cago a tiro Soy yo, soy yo Y acá no hay salida igual Hay algo acá Y acá hay una pistola Una mochila Ahí ¿Ves la casa de techo azul de dos pisos? No, pero... 3.30, 3.45 Tienen los tambores en la entrada Están ahí A ver... 3.30, 3.45 Tambor de boca tiene en la entrada El cintorito Un tambor de boca No, no veo el tambor Bueno, están ahí Por lo menos salirnos Los gritos de A Acá pasaría un polaporte de atrás 3.30 Ah, esta de acá A ver ¿Que tiene dos pisos? Sí Ah, un pisos Un pisos Bueno, sí ¿No es la que está delante mío? Ahora la marco La que tiene la parte de abajo Esa Sí, esa delante Pará ¿Que color? ¿Rojo? Ah, no Estoy en... Ah, techo azul Estoy en otro lado yo Sí, la tengo relativamente cerca Ah, yo no sabía Viste ahí A ver si puedo salir por acá Acá arriba ¿Fuiste, Spock? No, no Guarda acá con los techos ¿Vamos a mandar El boludo en el medio Se me cruza? Ah, bueno ¿Que querés? Tengo... Tengo... Acá hay un casco Vení Ok, voy a agarrar balas ¿Que tenemos? ¿Nueve? ¿Un milímetro? No No Agarrá el casco allá Agarrá el casco allá Aquí voy a agarrar balas Dejé quedaron ahí Oh no, muchacho Cuídense Eh, leca Hola 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 Uy, uy, uy Uy, gente Gente, gente En la casa esta Ahí me remató Maté uno de ellos Uy, me están cagando tiro Bludo Guarda Germán, eh ¿Están haciendo piso? ¿Dónde están? No, no Apenas entras Preguntame, Pablo Me dejé solo Ahí lo vi Está acá en 3.30 Marco A ver ¿Te voy a buscar, Gonza? No, ya morí Está todo cogido ya Guarda Fog Ahí hay uno, Pablo Sí Es el camión que estaba Esto no tener Mira en este arma Ahí está el perdoncito Sí, sí, sí ¿Sos vos, Bas? ¿O Germán? Sí, sí No, no estoy yo solo Está arriba, está arriba Ahí se tira el rey Está arriba, eh Está arriba de la casa, ¿está? A uno lo maté Y está el otro abajo Medio cogido Pasa que no sé Cuántos más son Y es el otro que quedó allá Que me mató a mí Y el otro que quedó A ver, uno se está metiendo Se está corriendo solo Para irme a la calle Rematalo, yo que vos Sí, igual sí Ahí está ¿Sos vos que hace ruido ahí, Bas? Sí, sí, ahí Ahí estoy Al tras tuyo ¿Y eso? ¿Sos vos, Germán? No Guarda, vaya Sí, sí Estoy buscando a ver si Cerrá las puertas Cuando las abra Para que no Sí Acá tenés copeta No, no Hay cosas acá ¿La ves? ¿Escuchá? Sí Tiene gente Por Uf Uf, están cagando tiro acá al lado Vaya Dejalo Está Mirá, ahí Mataron uno en el suelo Mataron Viene acá Viene acá Viene acá Era el último Murió de una Lutealo Yo te cubro Pero boludo Vení, agarrate cosas vos también No, pues sí Nueve Ya, ahí tiene una cosa Level 2 Sí, Germán Tiene una nota Acá está Ah Ya estoy yo Bueno Ah, me cagué todo No, sí Eh, Dordel Radical Está jugando a nosotros Bueno, decíle a Dordel Radical Que voy a abrir mi cuenta de Steam Que no puedo jugar más Guau, dale unos minutos Boludo, que termine No Da, se apagé Viene a moto solo Después te hablo Después te hablo Dale, dale Rematalo, eso Sí, igual ¿Vos le tiraste? No Pero boludo, avísame Que no sos vos No, no La puta madre Me di vuelta Me caguaste y lo ve Sí Vení, vení Quedate quieto Quedate quieto Vení, vení acá Vení, vení Quedate quieto Dale, dale Me gustaron Mira la vida que tengo Ahí está Ahí está ¿Necesitas venta o algo? No, tengo un coso Medkit el completo Que te revive todo No sé Pero quedaba gente Guarda un buggy Ahí viene un buggy ¿Quién le tiró? Al lado Ah Dale, hay que ir Yo ya fui Uh, boludo, sí Yo estaba esperando Uy, la concha Uy, la concha La olora Me cago Yo ya recorribo Uy, la concha De tu madre Si haces thing man Uy, no Estamos en la loma Del orto, boludo Fíjate si encontré Un vehículo, Germán No, ahí no más Ahí no más, boludo Mirá Ah, está bien Tenés razón Uy, Germán Tira Denunciado Lince ¿Me agarramos? ¿O está trabado? Vamos a las casas, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué es la derecha? Derecha Ya está Ya está Está abierta No, ahí Va, acá no ¿Me escucho? Mirá, boludo Había escuchado Paso B ¿Estás tirando vos? ¿Qué? Sí ¿Tenés mochila level 2 acá? Tengo mira dos series Si querés No, tengo una de cuatro A ver mochila No sé cuál tengo yo A ver mochila Hay un acá Hay un chaleco level 2 A ver chaleco A ver chaleco Eso me hace falta Un chaleco Acá tengo la... A ver Podría cambiar esto No, tengo la UMP silenciada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos medio lejos Vamos Salta ¿Eh? Cuando subí salta Espamea ¿Cómo espamea? Si salta, salta, salta Y subí más rápido ¿A vos quién te bajó? ¿Te mató un chabón o... ¿Bash? ¿A mí? Si Me pegaron en un solo tiro Un campero seguro Estaría... No, botiquín o algo Para tener Porque... Tengo un Red Bull Nada más Cuatro 6 6 6 7 Una pija ahí acá Dale que le alcanza Pablo Dale que le alcanza el campo Sí, boludo Uh, Germán se vino a la mierda ¿Se frena eso en algún momento? Sí, abrí el mapa Donde está la línea blanca quieta Vamos a ir a casa ¿Por qué en algún momento tiro? ¿Por qué? Está levantando ¿A cuánto va? Ah, igual va a poco Va a 68 Ah, está bien El micro está a 44, 45 Pero la veja está subiendo a poco Empecé con 55 Ahora voy a 68 ¿Tiene para acordarte? Un Energy Dream Pero para que Yo tengo 5 vendas Para, vamos a ver Alguna casa de esta por ahí encontramos algo Allá vamos a un auto ¿Vas a ver? Sí Va, toma las vendas Uy, boludo Parece joda ¿Tenemos que encontrar una motito o algo? Sí Estamos regaladísimos acá, boludo Un minuto tenemos para correr ¿No te curan la mierda de las vendas? Poco Por eso te da mucho Te dan bastantes Ah, pero van de a poco Te sube Claro, sí Las vendas sirven Cuando tenés la vida así En rosa o rojo Ahí sirve Hasta que Cuando se te pone en blanco Ya no podés usar más Ahora que le sube a poco Es el Energy Dream Creo que hay una motito Algo A ver Vacía ¿Ves que ahí Tengo Rosa Sí Ahí si quiero usar un vendaje No me deja Bien ¿Cuándo están jugando? ¿Eh? ¿Quiénes están jugando? Germán y yo Gonza y Bash Murieron Ah, pero Estábamos escapando De la cosa azul Y le tiró uno Uy, mirá como viene El cosa azul ese No, estamos en la loma Del ojete, boludo Uy, se les viene La noche Decime que hay una moto O algo Uy, ya está La re comí, boludo Uy, saca una re banda Ahora Ay, me hace mierda, boludo Saca bocha, boludo No, Germán ¿Dónde mierda Estás yendo? Uy, esta tira Vamos a la casa rosa De la derecha No, Germán No La derecha La derecha Esa es la izquierda Marcáme Marcáme No, no, bueno Ya está Ya está Maldota donde quieras No sé dónde Vamos a mirar el mapa ahí Acá donde está la cosa de Walter White Oh, pará, a ver Estoy hasta la pija, boludo Estoy a tres PPS Ah, vos también te he hecho mierda Uh Ahí lo vi ¿Tenés vendaje algo, vos? ¿Dónde está? 195210 Atrás de un árbol Ahí está Ahí lo vi Detrás de una pierna está Sí Está levantando al flaco Eso van a ser dos Fue, me mando Fue, a ver Listo Uno la comió Ahí va otro corriendo Ay, me bajó Bueno Bueno, rojada Son dos Son dos Son dos Está abajo Son dos La rebota Curate O así algo No tengo nada No Ah, sí Me viene el conso azul, boludo Eh, no tengo vía La comieron ellos también Para mí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Denuncia Denuncia Hum ¡Gracias!